En Michoacán, más de una tercera parte de los hogares es comandado por una mujer y se calcula que más de un 25% de ellas son madres solteras, viudas o divorciadas, cuya manutención de sus hijos depende solamente de sus ingresos. Una tercera parte de los hogares están siendo jefaturados por mujeres, no necesariamente por mujeres solas, mujeres que tienen compañero, pero el compañero en Estados Unidos, ella es la que está tomando las 24 horas de todos los 365 días del año, las decisiones de lo que pasa en el hogar. Un dato alarmante es que de cada 10 mujeres michoacanas, 6 se enfrentan a algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o económica. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Reconoce la secretaria del Consejo Estatal de Población, Clara Armila Ochoa, que los problemas de inseguridad que se registran en Michoacán mantienen desplazadas a más de 500 familias de la región de Tierra Caliente principalmente. Aproximadamente 300 familias, esto si lo multiplicas por ratos te daría como 1.200 gentes. Nosotros estimamos, es una estimación gruesa, que probablemente los desplazamientos como resultado de los problemas de inseguridad pueden haber llegado al orden de las 500 familias, pero fíjate bien que estamos hablando de desplazamientos temporales. Explicó que por lo regular la madre sale con los hijos de su lugar de origen para evitar ser víctima de algún delito, pero el jefe de familia se queda a resguardar los bienes. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Los abogados de la Universidad Michoacana y San Nicolás Hidalgo están analizando la documentación necesaria para integrar el recurso para declarar la inexistencia de la huelga del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, porque se considera que no existe causal para la misma, afirmó el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero. No sé, esto es una cuestión que están viendo los abogados. Tenemos creo que 72 horas o algo así, decían cuantos años, 72 no recuerdo, entonces no sé si se entregará el día de hoy o el día de mañana. Nosotros pensamos que sí, por supuesto, se está armando con muchísimo, muchísimo cuidado. Nosotros, por lo menos los abogados, no es la opinión de Salvador Jara, es la opinión del abogado general y de su equipo. El rector de la máxima casa de estudios en la entidad dijo fue el sindicato quien rompió el diálogo al llevar a cabo el levantamiento de las banderas rojinegras, a diferencia de lo señalado por el dirigente del SPUM, Lauro Chávez Rodríguez. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La Universidad Michoacana de San Nicolás, Hidalgo, interpondrá un recurso de inexistencia de la huelga estallada por el Sindicato de Profesores el pasado 25 de marzo, anunció el abogado general de la máxima casa de estudios, Alfredo Lauro Vera Amaya. Necesariamente tenemos la obligación de agotar todos los procedimientos necesarios a evitar que siga esta suspensión de labores, luego que seguramente se me va a autorizar promover el incidente de inexistencia. Lauro Vega asegura que las violaciones presentadas por el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, el SPUM, no son más que quejas administrativas por la falta de pago de algunas horas extras. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. El dirigente del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, el SPUM, Lauro Chávez Rodríguez, aseguró que desde diciembre del 2013 se dieron a conocer a las autoridades nicolaitas las más de 100 violaciones al contrato colectivo de trabajo, pero no hubo voluntad para atenderlas. Nosotros hicimos un emplazamiento a huelga desde el 16 de diciembre del año pasado. Este emplazamiento obedece a una cuestión del tipo de... Indicó que a pesar de dos prórrogas que otorgaron para dar a tiempo a la institución de resolver las violaciones y presentar la oferta salarial, la rectoría no ha mostrado voluntad para resolver los temas. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Más de 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva de Michoacán paralizaron labores este jueves como medida de presión para solicitar el pago de viáticos que se les suspendió desde el mes de enero. Un pago del mes de enero, que es de viáticos, que es lo que estamos peleando ahorita, y ya consecuentemente febrero, marzo. Entonces ahorita lo que estamos peleando es lo del mes de enero, que se nos pague hoy. Son los viáticos que nos venía pagando la administración pasada, que es el congeneral Alfredo Reyes Baca, de 4.960. Los elementos policíacos se acuartelaron desde las 8 de la mañana y solo comisionaron una patrulla en cada uno de los cuatro sectores para solicitar también la homologación de su pago, así como el cumplimiento en las compensaciones mismas que también les fueron suspendidas desde enero. Para Coasar TV, Sandra Saenz. La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer la detención de 11 falsos autodefensas fuertemente armados en el municipio de Siracuaretiro. Todos los detenidos son del sexo masculino, con edades que fluctúan entre 26 y 57 años. El armamento que les fue asegurado consiste en 22 armas, de las cuales 10 cortas, 3 de calibre 9 milímetros, una calibre 45, un calibre 380, un calibre 25, 3 calibre 38 super, un revólver calibre 38 especial y 12 armas largas, 9 carabinas, 2 calibre AK-47 y un calibre AR-15. Los detenidos fueron llevados junto con las armas a la delegación de la Procuraduría General de la República. Con información de redacción, informa Coasar TV. No se reducirá la matrícula en las ocho escuelas normales del Estado y el promedio mínimo de calificación de los aspirantes a ingresar a estos planteles se mantendrá en seis, admitió Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán, quien sin embargo recalcó que no es por debilidad de las autoridades. No se trata de que haya una actuación débil de las autoridades, sino más bien hay que ver la perspectiva. Los jóvenes que van a ingresar al ciclo escolar que inicia en septiembre de este año, ingresan con las nuevas reglas. El secretario detalló cada una de estas nuevas reglas, destacando un renovado plan de estudios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Con la finalidad de prevenir el bullying en las escuelas del Estado, este día se realizó la primera sesión del año del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán. De la misma manera, revisar el funcionamiento que se tuvo durante el año pasado en el trabajo realizado en las diferentes comisiones de este Consejo. Entre los distintos temas que se abordaron, destaca el Protocolo para la Prevención de la Violencia en las Instituciones de Todos los Niveles de Estudios, el cual pretende prevenir el bullying, el acoso sexual y reducir el índice de violencia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Con la participación de las Universidades Vasco de Quiroga, Latina de América, de Morelia y Michoacán a San Nicolás Hidalgo, se llevará a cabo la segunda jornada académica interuniversitaria el 3 de abril del 2014 en el Auditorio Samuel Ramos, con la temática El Comercio Internacional como Factor Promotor del Desarrollo Local. Un trabajo conjunto, un trabajo que implica que ahora más que nunca los jóvenes que participan en estas licenciaturas o en estos estudios relacionados con el comercio y la logística y es importante que sumen esfuerzos, que compartan conocimientos. El evento permitirá mecanismos de diálogo, debate y reflexión, lo cual hará que los jóvenes tengan mayores herramientas para la vida laboral que enfrentarán. Para Coasar TV, Andrea Fernández. La tarde de este jueves, dos sujetos armados ingresaron a las oficinas de la Comisión Coordinadora del Transporte y tras amalgamar a los empleados, se llevaron un monto de dinero hasta el momento no revelado. Los hechos se registraron a las 13.20 horas en las oficinas de la dependencia, ubicadas en la esquina formada por la avenida Madero Poniente y la calle Yucatán, hasta donde llegaron los sujetos armados con armas cortas. Además, engañonaron también a decenas de usuarios que se encontraban en el interior del edificio. Además del monto obtenido en el área de cajas de la Cocotra, los maleantes despojaron a los usuarios de carteras, relojes y todo objeto de valor que portaban ante la nula presencia de cuerpos policíacos debido al paro de labores que lleva a cabo la Policía Estatal. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.